Tu madre cada día se convence más de que Soraya no es buena. Sobre todo después de que me gritó que yo ando detrás de María enamorado de ella. Imagínate qué infamia. Bueno, papá, a cosas tan perversas es mejor ni prestarles atención. Lo sé, hijo, lo sé, pero necesitaba uno no tener una gota de sangre en las venas para quedarse quieto oyendo semejante monstruosidad. ¿Sabes qué, papá? Voy a esperar tres días. Si en ese tiempo Soraya no se decide aceptar el divorcio, planteo la demanda con un buen abogado. Y me cuidaré de que no reciba un solo centavo. Mala tía que ibas a venir a hablar conmigo. Por ti renuncié a la compañía y también por ti me quiero ir de esta casa. ¿Cuándo lo vas a entender? Acabo de oír al señor Luis Fernando decirle a su papá que va a esperar tres días. ¿Me oye usted bien? Exactamente tres días para que usted acepte el divorcio. Si usted no cede, él va a plantear la demanda con un buen abogado y que se va a cuidar muy bien de no dejarle un solo centavo. ¿No te vas por Soraya? Bueno, ella y tú son lo mismo. María, tú vas a ser mi esposa. Bien sabes que no. Aunque Soraya no quiera darme el divorcio, voy a meter la demanda dentro de tres días. Un buen abogado me divorciará aunque Soraya no lo quiera. No insistas, por favor. Si lo haces para casarte conmigo así como tú dices, no es necesario. No nos vamos a casar. Nos casaremos. Yo sé que sí. Luis Fernando, ya estoy comprometida con Vladimir. No creo en ese compromiso. Ya te convencerás. No lo creo porque tú me quieres a mí. Solo a mí. María. Mi María. Por favor, Luis Fernando. Espérame. ¿Qué buscas aquí? Sé que te va a sorprender lo que vengo a decirte. Estoy decidida a darte el divorcio. ¿Te estás burlando de mí? Hablo en serio, Luis Fernando. Aunque me cueste admitirlo. Lo cierto es que me doy cuenta que la fuerza y la razón están de tu parte. Recibirás por el divorcio lo que marca la ley. Suficiente para vivir bien. Nunca seré igual que si continuara siendo tu esposa. Pero, qué remedio. Mañana te digo quién será mi abogado para que el tuyo vaya a verlo. Mi abogado es el que siempre lleva todas mis cosas. Está fuera de México, pero en unos días regrese. ¿Puedes esperar? Sí. Por supuesto. Ya no importa el divorcio, Luis Fernando. No digas eso. Libre de Soraya, ¿qué te impide querer? Vladimir. No, María. Yo sé que mi hermano no es ningún problema. Si alguna promesa le hiciste, fue solo para alejarte de mí. Es que, mira, le di mi palabra a Vladimir. No tengo valor ni vergüenza para romperlo de veras. Todavía puedes recapacitar. Ay, pero, pero, ¿cómo? Aunque ahora digas que no. Yo sé que muy pronto serás la señora de Luis Fernando de la Vega. Muy pronto, mi sencilla. ¿Va a salir, señora? Sí, Carlota. Si tía pregunta por mí, dile que fui de compras. ¿Con Osvaldo Treviño? ¿Con Osvaldo Treviño? Necesito dinero. Espérate a cobrar en la compañía. No pienso regresar. Total, si ya María Hernández renunció, nada tengo que hacer ahí. Además, bien sabes que le huyo al trabajo. Adelántame algo de lo que queramos. El trato ya no existe, Osvaldo. ¿Pero qué? ¿Qué hiciste? Nada. Al menos traté de hacer, pero no hubo tiempo. Sí, habrá que buscar el modo de... Olvídate del asunto y olvídate del dinero. Necesitas que te ayude a apartar a María del camino de Luis Fernando, ¿no? Tengo quien lo haga. Y con más efectividad que tú. Mi nana Calixta es bruja. Y sabe perfectamente bien cómo desapareció la María la Belbar. De mí no te vas a burlar. Me estás amenazando. Te estoy amenazando. A ver, ¿qué piensas hacer? ¿Puedo decirle a tu marido lo que hay entre nosotros dos? ¿Crees que no me atrevería? ¡Hazlo! Vas a perder tu tiempo miserablemente. Lo que más desea Luis Fernando es que yo me vaya con otro para perderme de vista sin problemas. Mira, mejor me voy. Tengo cosas que hacer. No insistas. No te voy a dar ni un centavo. ¿Qué es más, Osvaldo? No nos volveremos, ¿sabes? Eso es lo que tú te crees, Soraya. De mí no te vas a librar tan fácilmente. Te lo juro. Si Soraya le hubiera dado el divorcio antes que yo decirle que se habla de Mir, sería distinto. Pero ahora ya es muy tarde. ¡Adelante! ¿Me permites pasar? Sí, Soraya, entra. María. Vengo a pedirte perdón. He sido muy injusta contigo, María. Y estoy arrepentida. Si es así, no te fijes. Cuando entraste a esta casa, te odié. Porque creí que eras una ambiciosa. Que te le habías metido por los ojos a tío Fernando. Por el tiempo te habrás dado cuenta que no es así. Exactamente. Luego te odié porque estaba convencida que tu único propósito era quitarme a mi marido. Cuando Luis Fernando me habló de amor, ya no había nada entre ustedes. Bueno, mejor dicho, nunca hubo nada. Desde el primer momento ese matrimonio fue una farsa. Es cierto. Luis Fernando nunca me quiso. Se casó conmigo por el bebé que perdí y por complacer a ti, Victoria. En cambio a ti, a ti te amaba. Y te sigue amando. Y tú también a él, ¿verdad? Mira, aunque lo ame, él ya está prohibido para mí. Pronto dejará de estarlo. Nos vamos a divorciar. Ya acepté el trato. Me lo dijo. Ah, ya te contó. Le voy a dar el divorcio para que se case contigo. Soraya, ¿no te gustaría tener una oportunidad para reconquistar a Luis Fernando? Sería inútil, María. Completamente inútil. Es tuyo ya. No, ni tuyo ni mío, entonces. Yo estoy comprometida con Vladimir. Ese compromiso se puede romper. ¿Tú a quién quieres es a Luis Fernando? Y ya no te molesto más, María. No me molestaste. Al contrario, me alegra oírte hablar así. Arrepentida. Es que con tu ejemplo aprendí que todo el bien que se hace en la vida, tarde o temprano, la misma vida se lo recompensa a uno. Adiós, María. Como siempre, tus porquerías no sirven para nada, infeliz. Mariana del Barrio anda tan bien de salud, que ya hasta se fue para la calle. No te creas, mi niña. El fin se acerca pronto. Muy pronto. No te creas, mi niña. Estabas en la calle, María Entonces ya te sientes totalmente bien Te muero, Blati ¡Me muero!